¿Listos? 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 ¿Cuándo ya le doy clic? ¿Listo? ¿Dónde estás? ¿Ahí ya está grabando? ¿Ahí ya está grabando? Sí ¿Ahí está grabando? ¿Listos? ¡Palo! 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 ¡Chulo, chulo, chulo! ¡Palo, palo! ¡Palo, palo, palo! ¡Palo, palo, palo, palo! ¡Chulo, chulo! ¡Chulo, chulo, chulo! ¡Chulo, chulo, chulo! ¡Chulo, chulo, chulo! Los calzones de mi novia, un chulo se los llevó, aparecieron los calzones, pero el chulo se murió. Eso me pasa por Nártico de Colmeo, a un viejito tan atrevido, no tengo cuenta que por eso está en el barrio. Mi pajarito está triste, ya no canta con delicia, solo levanta la cabeza cuando usted me lo acaricia. Su pajarito está muy triste y así se le va a quedar, porque lo tuve sobando y eso no quiere treinar. Acuéstese boca arriba, acuéstese boca abajo, acuéstese como quiera, pero no se la rebajo. Ni me acuesto boca arriba, ni me acuesto boca abajo, me acuesto de pedido alado para que le cueste trabajo. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!